Andamo trucs cari movi, trucces cari movi Andamo truches cari movi, truches cari movi Andamos truches cari movi, tru 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 truches cari movi No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los calcioneros, el que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola, rola En el chichero, en la veje y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue lo que llenan el cementerio, te toca la chingada Puerta de palomada, tú di que eres un malo Peppa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramelo Uno, dos, tres No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tú chescar y moví 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 Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número Rápido Y ya dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile huevo En esta vuelta ando con pesos plumas El animal, el criminal de Pemps Cha el